Su veneno es tan potente, que supera en más de 100 veces el veneno más potente de cualquier serpiente terrestre. A pesar que unos pocos miligramos de su veneno podrían matar a centenares de personas adultas, la realidad es que esta serpiente muerde poco, y cuando lo hace no acostumbra a soltar todo el veneno. Es por eso que únicamente un cuarto de las personas atacadas por estas serpientes se van a envenenar. Eso sí, después del envenenamiento, si no se administra su antídoto, a partir de los 20 minutos y hasta ocho horas después de la picadura, la persona empezará a sentir mareos, debilidad, convulsiones y provocará la muerte.